¡Arre, cabrones! ¡Oh, no! Encueradotes, ¿eh? Si crees, Yawi, que no me animo a tirarme del bungee, obvio no me conoce. No, y esto ya valió verga. ¡Ah! No me andes poniendo las nalguitas aquí, moro, ¿eh? No me andes poniendo las nalguitas. ¡Ah! O sea... Siempre me toca ir primero a las actividades culeras. Me gustan de su conejillo de indias, pero lo voy a hacer porque siempre termino haciendo todo. ¿Quién va a ser el primero? Aquí mis ojos. El changuito de Lesslie, no hay duda. O sea, esa morra ahorita se va a encuerar y a ver si no me avienta con ella. Llegó la hora, Lesslie. ¡Oh, no! Un gusto conocerte. Más de esta manera. Sí, cabrón, para ti es muy bonito conocerme desnuda. Yo me estoy cagando porque me voy a aventar de un chingo de metros de altura a la nada. Es el momento perfecto para vengarme. No sé si este cabrón me está tirando la pedrada o qué pedo. Güey, qué pinche necesidad tengo de estar haciendo esto. Mi radar está encendido. Sé que la primera en la lista para querer estar conmigo es Lesslie, pero jamás. Llegar a la orilla, brazos arriba. Te cuento del cinco al uno y en el uno te lanzas un clavado. Mi miedo es desmayarme a media cuerda y ahora sí perder el conocimiento ahí. Pero bueno, ya me encueré. Ya estoy aquí amarrada de los pies. No mames. Despídete de tu familia. ¡Sos! ¡A la verga! ¡No te pases! Fíjate de todo de manometa a la peste. Güey. Ya salté, ya hice la locura de mi vida. Yo creo que hasta la presión se me subió desde el pinche desmadre que se siente. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No mames, güey. Viene encuerada. Sus piquetitos de mosco vienen al cien, ¿no? Según ella se los viene tapando. Yo no sé para qué se los viene tapando. No se le ve nada para ese niño de cuatro años. Güey, es lo peor que he hecho en mi puta vida, güey. Yo creo que esta quiere llamar la atención como siempre, pero ahora de ya. ¡Ah! Listo. María, vas encuerada, ¿eh? Sí, obvio. O sea, no me insistan que haga toples, porque lo voy a terminar haciendo. ¡La María en toples! ¡Ay, estas son las niñas que necesitamos aquí! La neta, me encantan mis bubis. ¿Por qué no las voy a mostrar? Enseña el pezón de galleta, Oreo. ¡Chócalas! ¡Ay! Todos ya medio me están tirando mierda de María, que es aburrida, que no habla, que no sé qué. Yo veo todo lo contrario. ¡Ah! ¡Me está jalando! ¡Tú puedes! Ya, ahorita te vas a estar riendo. ¡Ah! 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 Yo nomás escucho... ¡Ah! ¡Ah! Por todo el aire, rebota por todos lados. ¡Suelta de las chichis! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Chichi para la banda! ¡Chichi para la banda! ¡Ah! Tienes que hacer con las dos. Mi mamá soy yo, ma, güey. Yo me tiré cruda y toples. O sea, estoy lo máximo. ¿Qué voy a hacer, güey? ¿Me aviento encuerado? Y obvio, güey. A huevo que Chile se va a aventar encuerado. Ya vi que es entrón, que se quiere quedar, que quiere mi aprobación. ¡Si te quitas los calzones, te beso con la lengua! ¡Oh, no! ¡Comi! Poco a poco he ido desarrollando mi miedo a las alturas. ¡Ah! No, güey, ya, please. Güey, tengo mucho miedo. Ya lo tengo bien agarrado. Tengo mucho miedo, güey. Mucho miedo, güey. ¡Hola! Lo van a tener que aventar porque no se va a animar solo. No te agarres. No pienses, Chile. No pienses. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No lo puedo creer. Chile, carajo, encuerado total. Del puto susto se le encogió. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Chile se la viene jalando en el aire y se está prensando un huevo con el arnés. Este cabrón yo no sé qué tiene en la cabeza, pero la verdad es que su salto fue el más chingón. O sea, traí un huevo por abajo del arnés y el otro lo traí del otro lado. Verga, güey, Chile, neta, está muy cagado. Vete a ese cabrón, hace lo que sea. Me cagué de miedo. Es hora de que reciba mi premio. ¡Eso! ¡Pero bien dado, bien dado! ¡Oh, yes! ¡Abre la boca, cabrón! O sea... ¡Oh, yes! Hasta que por fin se te hizo letra.